canal Puebla.com Hola mi Libra, estamos en este espacio de Claudia Contreras viendo que vas a librar, mi querido Libra pues librarás un problema legal si tienes algún asunto de papeles, de herencias de cuestiones de firmas, cuidado, mucho ojo a no firmar esas letritas escondidas ese como misticismo de me quieren aquí bauluquear, si tienes un problema legal lo vas a solucionar y si no, vas a comprar una adquisición buenísima una casa o un coche y los bienes materiales están en tus manos Libra Elige lo que quieres ver, Canal Puebla